Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a una nueva, pues podemos decir una nueva emisión de las noticias Nada más que hoy nos vamos a enfocar únicamente en un lanzamiento mundial que tuvimos esta semana Les platiqué la semana pasada sobre él, ya se hizo oficial, ya pudimos conocer todo, todo, todo sobre el Porsche Taycan Ya tenemos toda la información y pues la verdad es bastante interesante que se los quiero platicar y les quiero mostrar unas imágenes del auto Que la verdad está impresionante, es algo muy importante para la marca, es el primer vehículo eléctrico Y pues bueno, además de que es eléctrico, ellos lo han denominado como pues un auto eléctrico de cuatro puertas deportivo Entonces, era de esperarse, obviamente, ya que Porsche solamente se dedica a hacer vehículos totalmente deportivos Vehículos ya sea autos de dos plazas, autos de cuatro plazas o hasta camionetas SUVs Y pues ahora introducen un nuevo vehículo a su catálogo que será 100% eléctrico Incluso su presidente a nivel mundial dijo que estos días iban a marcar el inicio de una nueva era para ellos Y pues habrá que ver, ya incluso antes del lanzamiento ya mucha gente ya había reservado su Taycan Sin siquiera saber las especificaciones, sin siquiera conocer nada sobre él Únicamente las fotos que habían salido, ya mucha gente ya lo había apartado, mucha gente ya lo había ordenado Y pues yo creo que va a ser bastante exitoso este nuevo Taycan para Porsche Y pues bueno, quería platicarles realmente algunos detallitos que son bastante importantes O bastante relevantes sobre este auto eléctrico Y bueno, primero que nada, las denominaciones o los modelos Se presentaron únicamente dos por ahora Mencionaron que en un futuro van a existir nuevas versiones y nuevas variantes de este Taycan Pero de entrada se presentó el Taycan Turbo y el Taycan Turbo S Que bueno, de Turbo no tiene nada, únicamente el nombre Porque pues como ya les mencioné es 100% eléctrico Y pues no hay manera de que un auto eléctrico pues traiga algún turbo cargador Entonces emblemáticamente le pusieron la denominación Turbo y Turbo S Y les voy a dar las especificaciones de estos dos modelos Ya que pues son muy muy impresionantes Ellos denominaron el Turbo S como la versión estrella o la versión emblema del Taycan Ya que te van a ser capaz de entregar 761 caballos O sea son demasiados caballos Y cabe recalcar que al ser un auto eléctrico vas a tener pues el torque instantáneo Entonces es demasiada potencia Demasiada, demasiada potencia Tiene también un sistemilla de launch control Y también se presentó pues se dieron las especificaciones del Taycan Turbo Que ese en lugar de 761 caballos te va a ofrecer 680 Que digo de cualquier manera son números impresionantes El 0 a 100 del Turbo va a ser de alrededor de 3.2 segundos Son números realmente impresionantes Números de autos super deportivos Y el Turbo S va a ser capaz de llegar a 100 km por hora desde cero En tan solo 2.8 segundos Son números que la verdad les digo son impresionantes Pues imagínense en 2.8 segundos ya vas a 100 km por hora Y obviamente pues un factor importante también Al ser un auto eléctrico va a ser el rango 412 el Turbo S Al ser un poquito más potente Y al tener un poquito más de capacidades de performance La batería obviamente se va a ver afectada Pero no es tanta la diferencia Y el Turbo va a ser capaz de alcanzar 450 km con una sola carga Acuérdense que estos números siempre son números estimados Que van a variar dependiendo del manejo de cada persona Y pues bueno también ambos van a estar limitados a 260 km por hora Como velocidad tope Obviamente esto pues limitado por computadora Seguramente puedes alcanzar mucho más de eso Pero para evitarse algún accidente Otro dato muy interesante es que la mayoría de los vehículos eléctricos Utilizan un sistema de 400 volts Y este Taycan va a ser el primer vehículo de producción Que te va a integrar un nuevo sistema de 800 volts O sea el doble Y pues esto a que se va a traducir Que va a ser capaz de cargar tu batería Para 100 km O sea que tú puedas recorrer 100 km En solo 5 minutos Entonces es yo creo también una de las grandes innovaciones Para que pues cada día los autos eléctricos sean mucho más viables Digo más de lo que ya son Ya son una realidad Ya son bastante viables Pero ahora con esta innovación que está poniendo Porsche en este Taycan Ya vas a poder recargar tu vehículo Pues realmente como si fueras a una gasolinera 5 minutos te va a dar 100 km Si quieres Si tuvieras del 5% Y lo quieres cargar al 80% Vas a poder hacerlo en 22 minutos Y las baterías van a ser de 93 kWh Entonces la verdad son números bastante impresionantes Son muy muy impresionantes Otro detallito muy interesante de este Taycan Es que el coeficiente aerodinámico es de .22 Aquí obviamente digamos que el ideal sería el 0 Que es pues que no tienes resistencia con el aire Pero es prácticamente imposible que tenga un vehículo tenga 0 Este Taycan tiene 0.22 Entonces es bastante bastante bueno Muy poca resistencia con el aire Que pues obviamente eso se va a traducir en el rango Un buen rango de autonomía Además de un bastante buen nivel de performance El interior es bastante interesante Tiene una pantalla central de 10.9 pulgadas En donde vas a poder pues acceder a toda tu información Del sistema de infoentretenimiento Y como es característico de Porsche Vas a tener en la posición del conductor Tus 5 relojes Que en este caso ya son todos digitales Entonces ya vas a tener pues esta parte digital Del adelante del conductor La pantalla central Y también tiene una opción Para que el copiloto tenga también Pues una pantalla para acceder a cierta información Además en la parte de abajo de la pantalla central Hay otra pantalla Que te va a pues a mostrar Toda la información de la carga De cuántos kilómetros te quedan Todo eso Tanto la información de la batería Este Taycan va a ofrecer Una transmisión de dos velocidades Esto para que pues obviamente El performance sea mucho mejor Tengas esta realidad De tener una caja de dos velocidades Por lo general Los autos eléctricos No tienen velocidades Pues es una velocidad Y ya está ahí Este Taycan tiene dos velocidades Que bueno La primera velocidad Te va a dar la aceleración O sea la mejor aceleración Desde cero Y mientras la primera velocidad Te está dando pues toda la aceleración de cero La segunda va a tener pues ya la parte Digamos que a la larga Para tener una mejor eficiencia Y mantener esa potencia O ese poder que estás trayendo Desde cero Entonces Es un auto Muy muy interesante Todavía no sabemos Cuando Cuando vaya a llegar a México Yo creo que pues Va a ser Dentro de Unos meses Si no es que dentro de Algún poco más Entonces Habrá que esperarlo Habrá que esperarlo Porque Ya está la información Y la verdad No creo que Que vaya a tardar mucho Los precios Andan rondando Digo En la presentación En dólares Andaban rondando Por ahí de los 150 mil dólares 180 mil dólares Más o menos Si va a ser un auto caro Pero Te estás pagando Realmente por Por la marca Por el performance Y pues por todo el lujo Y deportividad Que tiene Pues es característico De De Porsche Entonces Eso es lo que les quería Platicar Sobre El Porsche Taycan Una Nueva Era Para la marca Alemana Y pues bueno Díganme ustedes Que Que les parece Que piensan Acerca de este Taycan Y pues Vamos a terminar Con eso El video de hoy Ya saben Si les gustó Regálenos el like Suscríbanse Compártanlo Y cualquier duda Comentario O sugerencia Déjenlo en la parte de abajo Estamos ahí siempre Al pendiente De sus Comentarios Y ahora si Pues me despido Mi nombre es Sergio Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!